El Centauro Hobby El Cargo del Teti DJ Alvaro de la Potencia Ciccata Las Sabantichas de hoy Las Sabantichas de hoy Quieren tratar de ser como nosotros Quieren tratar de ser como nosotros El Centauro Hobby El Cargo del Teti DJ Alexander La Potencia Musical El Centauro Hobby 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 DJ Alvaro de la Potencia Ciccata El Team Romero De Ciudad Guayana Distinzao El Centauro Hobby El Centauro Hobby El Centauro Hobby Alors on danse Alors on danse Y la tu di que c'est fini Car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois en fin que tu t'en sors Qu'il n'y en a plus, qu'il n'y en a encore Et ça si tous les problèmes, tous les problèmes Alors on danse 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 Dames et caballeros Se presenta la verdadera amenaza El papá, el papá de tu papá, ¿entendiste? El papá de tu papá, ¿tú me entiendes? El 101, el clavo del dedero, el clavo del dedero Está mezclando, está mezclando DJ Alexander, la potencia musical Despierta de sus sueños muchachones, que aquí hay demasiado nivel A lo que le gusta aprender This is the channel, the people, the people, the people Diablo Chida ¿En él, qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Vos crees que no se diga la todo? Pues no moryo El Cintauro Móvil El Cintauro T.T. El Cintauro T. Ella sabía y tenía lo que quería Ella cantaba y jugaba, la se escondía Ella era una niña Mami, tranquila No arrepentía Ella no ranco Ella no ranco No arrepentía Ella no ranco Ella no ranco Ella no ranco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso no tiene por qué coincidir con tus conclusiones. La vida sobre la que no tienes derecho porque le perteneces. La vida que solo es inexplicable. La vida sobre la que no tienes derecho. 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 Gracias por ver el video